Ahora sí, nos vamos directamente desde acá a la calle de Córdoba, ahí está Carolina Caro. Doctor, obviamente que toda la provincia de Córdoba está de fiesta porque los venimos cronicando en estos días. Estas vacaciones de invierno han sido la verdad para que muchos se movilicen por los distintos puntos turísticos de nuestra querida provincia. Y en este caso tenemos aquí a integrantes de la localidad de Villa de las Rosas, la localidad que está para ubicarnos más o menos entre Merlo y Mina Claver, una localidad muy bonita, con un corazón muy grande, y que cada vez que recibe al turista lo hace de la mejor manera. Yo me encuentro con su secretario de Turismo aquí en el Mall, quien nos va a comentar un poquito esta feria de artesanos y de productores, que la verdad que se hace hace muchos años y que no solamente, obviamente, recibe con lo mejor de su artesanía a los visitantes, sino también promueve el trabajo en la localidad. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, como vos decías, es una feria que ha surgido hace varios años, ha crecido mucho con el tiempo, y esto, bueno, es un atractivo turístico muy importante en nuestro pueblo, y lleva gente de todo el país. Les recuerdo, bueno, que están los sábados funcionando, en el horario desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y jueves y sábados en temporada alta. Esto, bueno, ha sumado mucho a lo que es la parte turística y a todo lo que es los emprendimientos, como vos hablabas recién de artesanos, y también... Martín, ¿qué tipo de artesanías, por ejemplo, se pueden destacar de la zona? Tenemos todo lo que es trabajo en madera, todo lo que es trabajo, bueno, en hierro, gente que hace también ropa artesanal, y también sumándose también los productores de alimentos naturales, todo lo que sea comidas a base de productos naturales, y también, bueno, algunas carnes también. O sea que complementamos la salida con una buena comida en Villa de las Rosas. Sí, mira, los sábados, la verdad es que la plaza de Villa de las Rosas es el centro principal de todo lo que es la zona del noroeste, y esto ha llevado a que el turismo haya crecido muchísimo. La gente va, puede mirar productos artesanales, y también se queda a almorzar en la misma plaza. Y le sumamos los recorridos turísticos que también sabemos que están armados en Villa de las Rosas. Sí, tenemos varios circuitos turísticos muy lindos que han ido creciendo también con el tiempo. Todo lo que es senderos, tenemos un balneario también muy importante, con cuatro piletas grandísimas, son dos hectáreas. Tenemos el dique de la viña, que también es muy visitado, que corresponde al ejido municipal de las Rosas. Y bueno, sumándose también circuitos como ha crecido mucho todo lo que es la zona de las chacras y los mollas, que es un circuito que pasa al pie de la sierra. Y bueno, tiene una vista panorámica espectacular de todo lo que es el Cerro Champa aquí. Bien, queremos agradecerle entonces a Martín Robérez, que es el director de turismo de esta hermosa localidad. Lo invitamos, que no solamente la excusa sea este fin de semana, en vacaciones de invierno y la próxima semana, sino que sea todo el año en esta hermosa localidad, que como le decía, doctor, cuando arrancábamos la nota, es una localidad con un corazón grandísimo, y cada visitante que pasa por el sector realmente la pasa más que bien.